¡Mira los besos buenos, mira! ¡Arsa! Bueno pues gente bonita, seguimos iniciando hoy Antes que nada, saludando a la gente que nos sigue acompañando, sí señor Bueno pues llegó la hora firme, el minuto donde vamos a regalar Unas bonitas playeras para todas las damitas, para todas las damitas guapas que nos acompañan Todas las damitas guapas Las primeras tres damitas que vengan a la cabina de Robot Boys Nos vamos a regalar sus playeras, sí señor Unas playeras que mandamos hacer para toda esa gente que nos apoya Para esa gente Hoy, 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 queremos agradecer a esa gente bonita Queremos agradecer que hoy nos acompaña esta noche, sí señor Mañana cuando te encuentres soldados ¡Mira nada más quien llegó! ¡Mura chulachos! ¡Mura chulachos! Mañana cuando te encuentres soldados Esperándote para tu amor ¡Solda! ¡Solda y solda! Bueno pues las damitas que llegan a cabina de Robot Boys Vamos a saciarle una bonita bolallera Esta noche, sí señor Vamos a bailar hoy, vamos a seguir bailando Una cumbia que nos ha mandado mi gran amigo Antonio Antonio Tosqui, el grupo Congo Hasta poblita, hasta allá Chololita la Bella ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar esta noche, ¿quién no la conoce? ¡Báil a la Polimex! ¡Bum, bum, 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 bum Y llegó la sabor Esta es la música de Chololita la Bella, sí señor ¡Cantemos juntos! Esta noche para Pitufo ¡Viene, viene, viene! Vamos a bailar la música bonita del Grupo Congo Cholulita la Bella Antonio Tosqui ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Y de buen sabor! ¡Y de buen sabor! ¡Ahí está mi chamaco, el pitufo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Y qué bonita playera! ¡Ante vosotros sin control! ¡Haciendo la voz! ¡Esta noche para mi chamaco Chabelo! ¡Presente! ¡Sabroso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Hornando Sánchez! ¡Hornando Sánchez! ¡Sabroso! ¿Cómo dice, sí, señor? ¡Hornando Sánchez! ¡Bien, bien, bien! ¡Hornando Sánchez! Esta noche para Luis Con un robotazo bien perrón Lleguita Sandra La gente bonita que La sirenita del restaurante Easter Avenue, Báltimo Merila Vamos a gozar Poniendo otro labrillo En la pared del amor Poniendo otro labrillo En la pared del amor Pon con 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 Oye Toñetosky Tu cumbia Ajá Studio Oye pero que sabores Y como la baila el paisita Aparte del polimex El progreso Está como al diablo Adrián presente hoy Y su esposa Sí señor Sabroso Ese pitufo ya se pasó No te va a estar el pitufo tranquilo Sácalos Esta noche con chicas Viene Sabroso Y en nuestro estudio Pongo recos Se hace la cumbia Sácalos 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 Esta es Tática Cumbia Poblana Sácalos Sácalos Sácalos